Pues ya decías tú hace un momento, Vitorio, sobre algo parecido a lo que Gerardo Fernández Noroña hoy en la Cámara de Diputados, que se está discutiendo el presupuesto de la nación, en la cual les mandó decir, ya basta de tantas injurias y tantas mentiras al presidente de la República. Se le han pasado cinco años así, y solo ha logrado que nosotros sigamos trabajando el día de hoy, nosotros entregamos cuentas positivas y ustedes puras cuentas negativas. Si quieren irse temprano el día de hoy, porque van a estar hasta en la madrugada, pues ya dejen de estar discutiendo lo indiscutible en este lugar. Vamos a escucharlo para ver cómo llegó tranquilo, para decirles, ya bájenle, vamos a darle play. Bueno, estaba ahí un poquito pensando la máquina, ya que ha sido una sesión, Víctor, que está desde la mañana, esta sesión informativa. Yo creo, voy a resetearlo y a ponerlo una vez más, porque esta es una sesión larguísima, que usted no se imagina, desde hace, permíteme, desde hace ocho horas, Víctor, que están sesionando ahí en la Cámara, Víctorio. Sí, mira, yo te decía que era una fortuna que llegara Fernández Noroña el día de ayer a la Cámara de Diputados, toda vez que ahorita se están discutiendo los términos mediante los cuales se va a autorizar el presupuesto nacional. Todo mundo quiere meter la mano. La oposición quiere meterle también algunos renglones a su beneficio y están revisando, aparentemente, la propuesta que mandó Xochitl Galvez a la Cámara, pero que no sabemos cómo se va a poder solucionar esa situación. Claro, se tiene que vertir todo lo que cada uno de los partidos o todo lo que cada uno de los diputados tenga considerado. Pero muchas de las cosas que he venido escuchando, Carlos, son a base de mentiras, a base de tonterías, Carlos, que no tienen nada que ver con una autorización de un presupuesto que urge ya tenerlo para el 2024. Pues está muy pesada la red, Víctorio, ahorita en este momento y está muy difícil volver a agarrar la transmisión. Déjame cierro varios puertos, Víctorio, para poder transmitir esto porque ya se nos hizo bolas el engrudo por aquí y ya fue muy difícil estar abriendo esta... Déjame lo vuelvo a poner en este instante a ver si ya agarra porque la discusión está fuerte en la Cámara ahorita en estos momentos y el diputado Gerardo antes de hacer su comparecencia. Sí. Creo que fue claro y me encantó lo que dijo, sin exaltarse tanto, Víctorio, sino siendo coherente ahora sí, sin meterle tanto... tanta sentimiento a su exposición. Déjame aquí en esta parte. Es que apenas está calentando motores, Carlos, apenas se está reintegrando, apenas se está dando cuenta de cuáles son las aristas que se han venido manejando últimamente, de qué es lo que la oposición trae entre manos, pero cuando ya tiene la información suficiente y necesaria para poder tener una participación más amplia, inclusive una participación más, como tú llamas, pasional, en esa medida les pone unas arrastradas que se arrepienten de haber ido a la Cámara de Diputados, Carlos, pero esté en calentamiento. Vamos a darle oportunidad de que se se empape y no de papas, sino se se dé cuenta de qué es lo que traen la oposición para que él pueda vertir también todo lo que viene cargando, porque aún estando él o no estando, Carlos, la cargada de la oposición está a todo lo que da y contra todos. Yo creo que no se nos olvide que también están muy interesados en los dineros, Carlos. Yo creo que se los vamos a no ya 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 aquí ya más o menos ya está aquí listo, Vitorio. Creo que en esta parte salió mejor. Déjame doy el momento exacto donde el diputado Gerardo Fernández Noroña hacía su aparición aquí. Ya estoy llegando. Es que estaba la red muy congestionada y ya se me había perdido en este. Ya lo encontré. Aquí está. Y es muy importante escuchar algo parecido a lo que dijiste tú hace unos instantes. Ahora sí. Vamos a darle play, Vitorio. Déjame lo pongo aquí en la pantalla en este momento. Antes le estaba antecediendo a esta persona que está aquí en pantalla. Ahora vamos a ver la intervención de que van a estar hasta... Creo que van a amanecer allí, Víctor. Es lo más probable, sí. Y la posición para hacerla cansada, Vitorio. Van a estar a Legui y a Legui. Se la han pasado alegando que el Tren Maya es un fracaso, que Dos Bocas es un fracaso. Y estar escuchando esa clase de sandeces, por eso el diputado... Que costó tres veces más y que el aeropuerto no sirve para nada. Y que también costó tres veces más. Bien, una bola de tonterías, Carlos. Que dicen, comentan ellos, que es un elefante blanco. Ya casi llega a su máxima capacidad, Vitorio. Fíjate, el aeropuerto. Así es, pero ellos no lo van a reconocer nunca, Carlos. Ni el beneficio que puede traer el sureste el Tren Maya, ni el tren interoceánico. No van a reconocer absolutamente nada. Están como los medios de comunicación. Que ha sido un sexenio perdido, que no se ha hecho nada, que hay más pobres. Y una bola de estupideces como esas, Carlos. Vamos a escucharlo, pues, Vitorio. Adelante. ...mismo en estas fichas. Exactamente lo mismo. Son discusiones bastante necias, diría yo. Hace un momento, una hora, viéndonos por las ramas. Y yo, de verdad, de buena fe, haría un planteamiento a la oposición. Serio. Cinco años han usado la tribuna para decirnos mentiras, tergiversaciones, denuestos, intrigas, a veces críticas serias, excepcionalmente. ¿Qué resultado han tenido de venir a tribuna a estar descalificando permanentemente a nuestro gobierno y a esta mayoría que ejerce su responsabilidad de la conducción de la decisión de los ingresos y del presupuesto para que sirva al pueblo? Con resultados, a mí me parece indiscutibles. Todos los adultos mayores, ¿qué es clientelar? Todos los adultos mayores, todas, reciben su pensión. Todas las personas con discapacidad, y vamos avanzando en la edad, reciben... Es más, los que no son votantes son la prioridad. Solo por poner un par de ejemplos, la obra pública, nos pueden regatear todo lo que quieran. Y el resultado es que el compañero presidente López Obrador es el segundo presidente más, con más respaldo popular del mundo. que el compañero presidente en México trae el 70% del respaldo popular, que cuando llegamos en 2018 aquí, el PRI y el PAN iban separados, ahora van juntos con la rémora del PRD, y aún así no nos ganan las elecciones, ni no las ganarán. ¿Qué sentido tiene que vengan a tribuna a seguir? ¿Qué ganan con eso? El sector duro que los está apoyando, cada vez más fascista, pues no les aporta absolutamente nada. Su tarea de oposición... Hay que subirle el volumen, Carlos. No es ni de acompañamiento en lo que coincide. Ah, es que se quejan de que... Y de crítica donde no. No se escucha. Es una tarea irracional, absurda, necia, torpe, falta de verdad, que los va desnudando cada vez más en el electorado, y que los ha llevado a la desesperación, ustedes racistas y clasistas, de llevar de candidatas o chilgadas, que sería en sentido estricto lo opuesto a lo que ustedes piensan y representan, aunque ella piensa como ustedes, de manera racista y clasista. Lo que estoy queriendo decirles es que están en el hoyo y cavando, que qué sentido tiene maltratarnos horas y horas y horas y horas de absurda discusión, donde al final aprobaremos las leyes. Ustedes repetirán lo mismo que hace cinco años con el mismo resultado que hace cinco años. Esto es, van a volver a perder la elección de 2024. Entonces, no le encuentro sentido a su tarea de oposición. Me permito algunas recomendaciones. Cambien de líder. Claudio Xochitl no les sirve. Dejen de hacerle caso a la embajada de Estados Unidos. Abandonen sus posiciones golpistas. Váyanse a recorrer sus distritos y hacer trabajo y escuchar lo que la gente está planteando y entonces a lo mejor tendrán alguna posibilidad. Porque nosotros tenemos al líder más importante de la historia moderna del país, que es el compañero presidente López Obrador. Es el presidente y tiene el respaldo, el amor y el reconocimiento absoluto de nuestro pueblo. Porque amor con amor se paga. Tenemos un movimiento poderosísimo. Sí, batallamos, traemos dificultades. Sí, 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 pues es política. Pero a como van las cosas, no van a... Ahora sí que como decía Juárez, no van a poderle quitar ni una pluma a nuestro gallo. Así es que, compañeros, compañeras, yo pediría que ayudemos a que la discusión se agilice porque hoy, o sea, pues falta todavía ley de ingresos. Esa va también a tener cualquier cantidad de reservas. Al paso que vamos, no vamos a acabar ni el fin de semana. Plantearía racionalidad en la discusión, seriedad y sobre todo honestidad intelectual que los suban a subir. Lo que suban a decir a tribuna sean críticas sólidas y consistentes y no las mentiras permanentes que vienen a reproducir aquí desde hace cinco años sin ningún resultado. Muchas gracias. Bueno, pues ya escuchaste usted, Gerardo Fernández Noroña. Son cinco años con la misma cantaleta, Víctor. No resuelven nada. Y sí, cada uno de los que se has estado subiendo, Víctor, es el mismo reclamo de ellos. Es estar ahondando lo mismo de lo que acabas de expresar tú, que el Tren Maya, que esto, y no resuelven nada. ¿Qué caso tiene si ahorita se está discutiendo el presupuesto de la Nación y la Hacienda Pública y otras cosas más, Víctor? Ya anoche resolvieron lo de los fideicomisos. Ya quedaron a favor más de 260 votos. Se pasa a la Cámara de Senadores, donde quizás también pase, pero metan sus amparos los del Poder Judicial. Pues esta es la realidad, Víctor, déjame. Mando unos saludos que mandan por aquí. El payo manda una coperacha. Mi gran payo. Siempre recordándonos al payo de los lonches de por este rumbo que hace unos tremendos agasajos por ahí de comida. José Luis Cruz dice, Gracias por su gran información. Solo con ustedes me fío para ir a México de visita. Me gustan sus voces y sus críticas muy buenas desde Brooklyn, Nueva York. Señor, bendiciones, mi José Luis Cruz. Eres bienvenido aquí a este hermoso México. No te creas tanto que dicen los de la oposición. Están muy ardidos. Dice por aquí Capital Más Flores. Carlos, para el menudo, por la mañana, lo cual es muy rico a mi salud, pero que tenga mucho picante. Dese que moquea uno, ¿verdad? Víctor, cuando moqueas. Cabresto, dice, Cabresto, me gusta ver tu difusión. Capital Max Flores. Muchas gracias, mi gran Max Flores, por esta cooperación también que te das en este lugar. Al igual que en el búnker de el gran Gerardo Fernández Norroña, que te veo constantemente. Víctor, pues ahí ves qué caso tiene, Víctor. Estar con lo mismo y con lo mismo si los que el 80% de los mexicanos no les creen. Bueno, desde que entró Andrés Manuel López Obrador, recordemos que les quitó tanto a los medios de comunicación como a las instituciones que estaban muy acostumbradas a decirles la última palabra de lo que se hacía en el país. Se los arrebató y por eso les dio tanta rabia. Ahora, quien marca el rumbo del país es el presidente y toda la oposición y todos los medios de comunicación y todos los empresarios han venido danzando alrededor de las decisiones del presidente y de las determinaciones que va marcando la cuarta transformación, Carlos. Por eso no avanzan, por eso se quedaron ciegos y sordos porque lo único que escuchaban, con odio, es lo que decía el presidente. Y lo único que podían observar con odio era cómo la cuarta transformación estaba logrando un desarrollo sustentable en México pero con una mejor distribución de la riqueza para el país. Y eso es algo que los enfurece, Carlos. Pues vámonos riendo, pues, Vittorio, porque son las notas del día de hoy mientras presentamos aquí lo que Claudia Chemo me acaba de expresar a través de su red social donde dice que el fiscal de Morelos la amenazó pero dice que no se va a callar. Que va a seguir denunciando la clase de pillerías que hizo con esta muchacha que fue asesinada en la Ciudad de México. Ariadna Fernanda. Llevada ya al estado de Morelos con la cual él limpió la escena del crimen de Ariadna, así bien lo dice aquí Víctor Corral y sufre las amenazas de este empleado, empleaducho, que sacó de la cárcel la señora Norma Piña. ¿Algo para despedirte, Vittorio? Pues nada más, como siempre, Carlos, agradecer a nuestras audiencias que hayan estado con nosotros, solicitarles su apoyo para que se suscriban en nuestros canales, para que nos regalen sus likes, que nos acompañen en el trabajo que hemos venido realizando y mandarles un fuerte abrazo, Carlos. Pues ya viene Navidad y espero que todos cooperan para los juguetes de los muchachos que vamos a llevar a cada uno de los hogares más desprotegidos de este bello país de México. Vayan preparando su cochinito, sobre todo mis paisanos que elaboran allá en la Unión Americana para poder llevar un poco de alegría a todos esos hogares que aún sufren. Pues vámonos riendo, Vittorio. Nos vemos mañana. No se olvide que Conexión y Expresión están al pie en esta cuarta transformación. Vámonos riendo.